Son seis cuadras Pa' llegar a tu casa y sirvo Los muchachos de tu barrio ya me conocen Los vecinos salen rápido a sus ventanas Pero ese silbido que yo doy ahí Es muy conocido por ti Te silbo Pero tú no sales Te vuelvo a silbar Tu mamá Me abre la puerta Y la vuelve a cerrar Tu papá Con un jugo de agua Me empieza a mojar Tu hermano El cachacanista me quiere pegar Y así mojadito y golpeado Yo voy silbando y silbando por ti Te estoy llamando Te estoy silbando Viene tu mamá Me está botando Viene tu papá Me está mojando Viene tu hermano Me está pegando Ahí va Este es el sonido de Paco Zambrano Rico Y sus radones A comer Dereld ממ�icky Elul pastor Yo voy silbando Y susrenmeden Y sus radones Leap Me voy muy tinte y solo silbando 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 Me voy muy tinte y solo silbando